Y ya se lo anunciamos que de animación íbamos a estar hablando al regreso de nuestra pausa. Precisamente para tener los detalles de un festival que se reactiva en esta edición, El Animateur, un festival de animación boliviana. Nosotros le damos la bienvenida vía Zoom a Iván Castro, quien además de ser productor, director, animador boliviano, también forma parte de la red de animadores bolivianos. ¿Cómo estás Iván? Un gusto saludarte nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Ian. Buenas noches. Entonces, el agradecido soy yo por recibir esta nueva invitación. Justamente ya decíamos, Iván, que Animateur, un festival que ya tiene un antecedente en el país, regresa en esta edición de 2022. Pero antes de conversar, ¿qué estará sucediendo en esta ocasión? Quisiéramos hablar un poquito de los antecedentes que trae El Animateur. Bueno, El Animateur fue un proyecto que se lanzó hace aproximadamente 12 años, en 2008, que teníamos el apoyo de la Fundación Patiño. En ese entonces hicimos tres versiones, 2008, 2010 y 2012. En una primera instancia fue a nivel nacional y luego abrimos el espacio a nivel latinoamericano, que es también lo que estamos pretendiendo hacer ahora. Bueno, en esas primeras versiones también contamos con la presencia de animadores de gran trayectoria, colegas latinoamericanos como Juan Antín, Javier Prado y la cooperativa de animadores de Rosario. Nuestra intención sobre todo es reactivar, empezar a generar nuevamente un movimiento con los jóvenes que están incursionando en este mundo de la animación para, sobre todo, no dejar pasar la oportunidad de la coyuntura que se está dando a nivel latinoamericano con la animación. Justamente ya lo decías en otra conversación que tuvimos anteriormente, Iván, que había mucho talento, no solamente joven, sino talento en sentido general, entre los animadores bolivianos. Entonces, para esta edición de 2022, ¿qué trae El Animateur? Una convocatoria que ya sabíamos que había cerrado el día 22 de noviembre, pero ¿qué estará sucediendo a partir del 8 de diciembre cuando se lleve a cabo el festival? Bueno, lo grato es saber que hemos tenido una muy buena acogida y se han presentado 22 cortos que están en competencia, 58 GIF animados y tres animaciones para videojuegos, ¿no? Lo más lindo de ello creo que es que prácticamente, bueno, no solo es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, sino hemos recibido trabajos de Oruro, de Sucre, de Tupiza, de Guarnes, entonces, de Tarija. Entonces, estamos viendo que de a poco estamos abriendo el campo para integrar a todo el país, ¿no? Justamente hoy estamos empezando, se ha arrancado compartiendo los links para que el público pueda observar los materiales que están en competencia, tanto en, bueno, las tres categorías, GIF animado, cortometrajes y animaciones para videojuegos, para que el público mismo, inclusive, pueda votar a través de las redes sociales, ¿no?, viendo los trabajos que más les atraigan. Entonces, tenemos hasta el día domingo para que el público pueda observar todo este material que lo hemos publicado en Facebook, ¿no?, y puedan darle sus likes. Y el día domingo, una vez que cerremos, se va a recontar los likes que hayan dado para otorgar los premios del público. A la par, los trabajos también están siendo valorados por un grupo de jurados, ¿no?, de muy alta trayectoria y conocedores de la animación, que también van a otorgar los distintos reconocimientos. Y el día jueves 8 de diciembre, haremos la clausura del Festival Animateur con la proyección de los trabajos ganadores. Esto lo haremos de manera paralela. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Acá en La Paz, en la Cinemateca Boliviana, en Cochabamba, en el espacio de la Alianza Francesa, y en el caso de Santa Cruz, en el espacio de la Biblioteca Noel Gerto Mercado. Buenísima esta información, Iván. Nos adelantabas que el público podrá tener acceso a los materiales que ya lo han compartido en su página de Facebook para que además puedan votar, y esto será un premio del público que será independiente también a la selección del jurado que ya mencionabas. Ahora, ¿en qué página de Facebook podrán acceder los usuarios para votar por estos materiales que están disponibles? Bueno, está la página de la red de animadores bolivianos, ¿no? Y también tenemos dos páginas adicionales que, buscando en Facebook, Animateur Cortometrajes o Animateur GIF Animado, podrán ingresar a estos materiales, pueden acceder a estos materiales. Además de la proyección de los materiales que ya decías que sucederá al mismo tiempo, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y además también del anuncio de los ganadores, Iván, ¿habrá otras actividades relacionadas al Animateur en esta edición de 2022? Lastimosamente ha sido un poco complicado, ¿no?, coordinar muchas más actividades con este problema que hemos tenido del paro y todo lo que sí estamos tratando de hacer es reactivar la proyección que tenemos pendiente en Santa Cruz de esta muestra de animaciones bolivianas que vienen del año 2010 para adelante, ¿no? Y, bueno, ¡ay! Se me olvidaba. El día viernes va a haber una Masterclass de Alejandro Ramírez, ¿no?, haciendo una demostración de cómo animar un GIF Animado. Esto también será en la Cinemateca, pero trataremos de hacer un vivo desde la Cinemateca para proyectarlo a través de nuestra red. ¡Qué buena noticia esa! Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto del vivo y de las otras actividades que traiga el Animateur. A tu entender, Iván, que ya eres un animador que ha conocido el mundo, que ha representado también a Bolivia, que tiene un trabajo reconocido dentro de la animación boliviana, ¿qué importancia tiene que se retome, que se reactive un evento como este, sobre todo para los más jóvenes que están comenzando en el mundo de la creación? Bueno, creemos que es una puerta, ¿no?, y sobre todo para integrar más talento, porque es un poco lo que hemos visto, una falencia, ¿no?, que hay mucha gente, pero no estábamos conectados, no estábamos relacionados y tampoco había las oportunidades para ir mostrando los materiales que se van produciendo. Entonces, con una actividad como esta del Animateur, no solo queremos impulsar y motivar a la gente joven, sino también empezar a conocerlos, empezar a mostrar las obras que están haciendo y sobre todo integrarnos, como te comentaba, ¿no?, a este movimiento que se está dando a nivel latinoamericano, que Bolivia estaba quedándose un poquito atrás porque se ve, ¿no?, en festivales en los que yo he participado como jurado, sobre todo en Chile, en Perú, en Argentina, que hay una ausencia de material boliviano, ¿no? Entonces, a través de estas actividades queremos motivar, generar que esto vaya creciendo poco a poco, ¿no? La idea sería, Iván, que se convierta en un festival anual, que cada año haya una convocatoria, ¿se ha pensado en eso? Sí, la intención es que el festival se convierta de manera anual. De a poco queremos ir generando un proyecto con el que podamos conseguir más apoyo de instituciones privadas y gubernamentales. Ahora contamos con el apoyo de ADCINE, que nos está brindando un apoyo logístico. El caso de la Cinemateca Boliviana, la Alianza Francesa y unos colegas, ¿no?, de una empresa que también nos están brindando algunos premios para motivar, sobre todo, la participación. ¿Podemos adelantar algunos de estos premios, de los que serán acreedores los ganadores en disposición del jurado y también de la votación del público, Iván? ¿Podemos hablar de eso allá? Sí. Bueno, en el caso de, tanto de cortometrajes como videojuegos, si el jurado declara ganadores, tenemos, bueno, en el caso de cortometrajes y videojuegos, tenemos dos tabletas Wion otorgadas por la empresa que nos estaba asustiando, se me fue, Wion Bolivia, ¿no?, que está otorgando dos tabletas digitalizadoras para cada categoría. En el caso de GIF animado, tenemos un lápiz vectorizador, ¿no?, que trabaja con los celulares. Adicionalmente, se van a otorgar becas en diferentes, con las instituciones educativas, también con las que estamos trabajando, en el caso de la escuela Carne o la escuela Paranoia School, ¿no?, que se van a otorgar becas para sus talleres. Hay algunas revistas y libros que están donando gentilmente la gente de Viñetas con Altura, particularmente la editorial Mujeres de Vistorietas, si mal no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces, son, evidentemente no son, o sea, tampoco son premios para despreciar, no son los más grandiosos, pero creo que es un primer paso. Así es, sobre todo material para incentivar la creación, la animación boliviana desde todos los aspectos. Muchísimas gracias, Iván, por estos detalles que nos has ofrecido acerca del Festival Animateur, un festival que trata e incentiva mucho más lo que es la animación boliviana y que regresa luego de una ausencia prolongada. Ojalá que también en el 2023 estemos hablando del Animateur mucho más organizado, con mucha más fuerza, con mucha más participación y sobre todo con mucha más calidad. Muchísimas gracias, Iván, por estos minutos que nos has ofrecido. Hasta latidos. A ustedes las gracias y ojalá esperemos contar con su presencia, vengan al festival. El ingreso es gratuito, ¿no? En los tres espacios que les comentamos, para que toda la gente pueda apreciar todo. Así será. Y de este modo nosotros conversamos con Iván Castro, un conocido realizador, director y sobre todo animador boliviano que forma parte de la red de animadores bolivianos y que estaba convocando a participar del Festival Animateur 2022, un festival que sobre todo incentiva la creación de los animadores de nuestro país. ¡Gracias!